El poder que tenía mi mamá era notorio. El gusto por la vida, por el cuidarme, es como su legado. Con eso me identifico. Para mí es muy importante que la piel se vea bien. Y con Dove, me encanta cómo lo siento, cómo se adapta a mi piel. Dove es diferente porque tiene un cuarto de crema humectante para limpiar sin resecar tu piel. Es el toque de vanidad que te cuida, que te humecta la piel, que te hidrata la piel. Eso es maravilloso.